como jugar naruto ultimate ninja en android banda si aquí comenzó todos los ninja storm desde este juego banda y sin nada más que decirles banda vamos a probarlo y jugarlo en el emulador nether sx2 para gama media y gama alta gama baja tira bastante la guiado pero con una configuración decente te podría llegar a 125 máximo 30 máximo 30 fps si tienes un teléfono un poquito más a la gama media porque mi teléfono en gama media y con una configuración en los juegos bastante bien cierto que algunos escenarios me bajan bastante los fps pero es por un momentito de allí todo va fluido y muy genial este juego como también de pantalla es totalmente gratis el emulador y el juego en mi grupo de discos porque aquí en youtube es bastante complicado el tema de emuladores y de enlace así que si quieres disfrutar de tu infancia nuevamente y acceder a mi grupo de discos y descarga